Señor, señor Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino Llevas melodías en Guaraní Y con el lujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y hoy en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sintió el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí, que tú sabes que el mito no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora ¿Dónde estás ahora? Vuelve para siempre Mi amor te llama Cuñata ahí Pero señor Cuidado ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tú sabes tanto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora ¿Dónde estás ahora? Todo te recuerda Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaraí Vuelve para siempre Mi amor se llama Cuñata ahí Señor Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tú sabes tanto no llega a mí Que tú sabes tanto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaraí Vuelve para siempre Mi amor te llama Cuidado 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 ¡Gracias!